¡Suscríbete al canal! Un chorrito de aceite de oliva, un chorrito de vinagre balsámico, un filete de pechuga de pollo, rallado de queso de ricota, 3 cucharadas de cúrcuma ILE, por supuesto, 3 cucharadas de merken, para los buñuelos van a necesitar 6 hojas de aceite cocidas al vapor, una taza de harina, una pizca de nuez moscada, sal y pimienta ILE, 3 cuartos de taza de queso parmesano, 2 huevos y una cucharada de polvo para hornear, señores. Y hablando de los productos ILE, como ustedes saben, todos los participantes utilizan productos ILE, amigos, porque ILE es una industria lojana de especerías 100% natural, con las que el Ecuador se pone muchísimo más rico. Y siempre hacemos hincapié especial en el desarrollo comunitario que realizan los amigos de ILE, mediante el cual hacen parte del proceso productivo a todos los agricultores de la zona. Gracias ILE por ser parte. Pueden ubicar sus productos en www.ilejob.com para, obviamente, pedirlos por internet, que se los lleven directamente a su casa y poder elegir cada uno de ellos. Así que tienen muchísimos productos. Gracias ILE. Y ahora sí, Anderita, hablemos un poco de su vida. ¿Qué está haciendo de su carrera, Anderita? Bueno, como locutora siempre es mi fuerte, soy doblajista, voiceover, y ahora mismo estoy en, no formalmente, pero sí se me escucha en una radio muy querida. Díganla, díganla. En FM Mundo estoy haciendo reemplazos y con negociaciones que posiblemente sea algo fijo, sí, a partir de septiembre. Así que hoy tengo mi reunión con Cristian. Si estás viendo Cristian, a las 12 estoy ahí. Anderita, ¿por qué eligió esta receta? ¿Es la que mejor le sale o quizás se la piden sus hijos? ¿Es más fácil? No, no necesariamente la que mejor me sale. Espérate, estoy viendo acá está el parmesano. No se me desconcentre, no quiero desconcentrar el momento. Bueno, yo soy de esas mujeres que solo puedo hacer dos cosas a la vez. ¿Qué tal la música le pusieron? Linda. La música en general está linda y está bueno que nos acompañe. Esto está muy relacionado con Argentina, por lo que me decía. Bueno, es que imagínate, este es uno de los básicos de mi casa. Claro, suena sí o sí, se va a estereo en su caso. Claro, sí. Sí o sí. Sí. Y además, como tengo familia chilena, mi madre es chilena, se pueden imaginar cómo me fue hace dos domingos. Ah, bueno, bien, bien. Hace dos domingos con mi esposo argentino y mi parte chilena. Prácticamente él se fue a dormir a otra habitación. Hizo muy bien, hizo muy bien. ¿A ti te parece? Me quise meter la cabeza abajo de la tierra ese día, básicamente. Pero también es parte del fútbol. Sí, entonces buena comida, fútbol, buena música, no falta en mi casa. Cuénteme, ¿su familia le pide que cocine o usted cocina porque le gusta? No, tengo que cocinar todos los días. Muchas gracias. Qué linda. Y mi tosté siempre está pendiente de todo. Le voy a pedir un gran sabor. Vamos, yo necesito también poder darle vuelta al pollito. ¿Lo puede hacer con esto? Hagamos una cosa. Mientras Andrita empieza a buscar los implementos necesarios para cocinar, le voy a dar paso a Estefi, que tiene un consejito de los amigos de Lava, por favor. Gracias, Agustín. Yo, como siempre, tengo buenas recomendaciones porque ahora, cuando tengo reuniones asados en mi casa, ya no me preocupo de los platos. Claro que no, porque gracias a Lava, la grasa se va inmediatamente, súper fácil. Ya no me preocupo por esos platos amontonados. Claro que no, porque Lava me ayuda a lavarlos fácilmente. Así que te recomiendo que utilices Lava porque la grasa se va así, rapidito. Agustín. Señores, gracias también por ser parte de los amigos de Lava. Vamos a poner un poquito de aceite aquí, Emita, por favor, porque va a freír los buñuelos. Claro, los jueces preguntaban, ¿va a freír? Y es verdad, es una buena pregunta, porque no teníamos la sartén preparada con aceite. Pequeño detalle. Sin la sartén, va a ser imposible freír absolutamente nada. Ahora, es mucho más rápido hacer buñuelos que hacer la pechuga de pollo, entonces por eso decidí empezar con la pechuga. Pero tiene solo 11 minutos, Andrita. Ahora vamos, esto no toma mucho tiempo. Perfecto, esperemos que no nos demore mucho tiempo la fritura. No, no nos va a demorar. Eso sí, me recuerdo algo importante. Tiene este timbre para usted llamar a cualquiera de los jueces cuando quiera. Perfecto, perfecto. Por si acaso, para que esto pida ayuda. Sí, Emita. Perfecto, estamos bien, estamos bien. No nos preocupemos, no nos desesperemos. Vamos a poner un poquito más. Vamos a invitar rápidamente a la gente a que se comunique en nuestras redes sociales, porque como ustedes saben, tenemos un segmento con el cual hablamos con ustedes. Ustedes hacen todas las preguntas necesarias para los jueces, y ellos obviamente que son los que más saben de cocina, responden todo, 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 todo aquí en el Cocino por Ti. Por eso ahora le vamos a dar paso a este fin con los jueces. Muchísimas gracias, Agustín. En lo que más me gusta leerlos a todos ustedes, porque sabemos que están pendientes del programa que les gusta, y nosotros nos entregamos por completo para ustedes. Así que, de una. Ahí está la convocatoria de Hoy Cocino por Ti. Agradecemos todos los mensajes, preguntas, críticas, saludos, absolutamente todo. A ver, Yami J. te dice, buenos días, quisiera saber cómo se prepara el queso de piña. Gracias, excelente programa. Dimitri, ¿qué me dice usted? La Gaby, la Gaby. ¿La Gaby? Bueno, esta es una receta bastante casera. Para hacer el queso de piña utilizas más o menos un kilo y medio de piña. Ya. Le cortas, bueno, le pelas, le lavas, le pelas, le cortas en cubos. Le vas a cocinar únicamente con azúcar, porque tiene suficiente hidratación para no necesitar agua. Le cocinas con abundante azúcar, le dejas que se enfríe. Aparte tú mezclas leche evaporada, leche condensada y crema de leche sin que tenga punto. Solamente le mezclas ahí. Luego de que la piña ya esté fría, le agregas a la mezcla que acabé de decir y disuelves que la tienes sin sabor en un poco de agua tibia. Ya le disuelves y le mezclas a esto, le pones ahí, le mezclas de forma envolvente, le pones un molde y refrigeras durante una hora. Me perdió un poquito, me perdió un poco, pero claro, a la amiga que está ya esperando la receta estamos seguros que claro que ya entendió, porque ella ya sabe la base, pues, ¿sí o no? Igual lo vamos a poner en redes sociales, así que no te preocupes. A ver, vamos a ver qué más tenemos. Estefi Linda, siempre te mando saludos, siempre nos escribes. Mariana Gutiérrez dice, buenos días, queridos chefs, les escribo desde Ambato cómo se prepara el pollo bróster para realizar en casa. Muchísimas gracias, Dimitri, dígalo. Bueno, el pollo bróster es muy fácil, poner un pollo marinado con especies, preferiblemente la noche anterior, dejarlo ya marinado, puede ser ajo, cebolla, apio, zanahoria, un poco de cerveza, vino blanco, lo que gusten. Licuar esto, poner mucha sal, pimienta y dejar que marine. Al día siguiente lo que vamos a hacer es tener una harina y finalmente ponemos a freír. Enharinamos, freímos, pero terminamos en el horno, porque si no, con la fritura solamente va a quedar cocido externamente. Y abundante aceite, ¿no? Y abundante aceite. Para que no se concentre mucho la aceite, por ahí escuché, por ahí escuché. Vamos a ver otra pregunta de ustedes, por supuesto, a ver, dice David Kira. Hola, excelente programa, quisiera saber cómo hacer un ceviche de pollo. Gracias. ¿Qué dice, Felicito? Qué rico, lasaña de ceviche de pollo. Qué rico, ¿no? Mira, vamos a cocinar el pollo en agua, puede ser con cebolla, con cualquier tipo de especie, y es importante que guardemos el líquido de cocción que tiene el pollo. Aparte, podemos hacer una mezcla de tomate rallado con tomate cortado, cebollita, cilantro, salsa de tomate, un poco de mostaza, y mezclar esto con el pollo y con el jugo de cocción del pollo. ¿Qué más quiere? Ahí está completísimo. ¿Algún secretito? ¿De pronto un poquito de juguito de naranja? Puede haber naranja, realmente la diferencia del ceviche lo van a dar ustedes, pero si es ceviche de pollo puede tener un tono dulzón, con más salsa de tomate. Yo le recomiendo un poquito de juguito de naranja. Vamos a ver otra pregunta, a ver, Lisbeth Gavilanes dice, buenos días, les escribo para felicitarles, muy bonito programa, bendiciones, saludos desde el cantón, Paitas. Un besito para Felipe y para Agustín. Felipe, por favor, acérquese, acérquese, dele un besito. ¿Pero quién es? A Paitas, a Paitas, a toda la gente, a Paitas. A ver, vaya los dos coordinaditos. No, no, ¿a quién pidió? ¿Quién pidió? A los dos, usted vaya, vaya también. Lo voy a hacer como Felipe, como Felipe. Ahí está. Así que si ustedes quieren que bailen, que les bailen, que les manden besos, lo que ustedes quieran, solo escriban los que ellos tienen que hacerlo, así que no se preocupen. Agustín, nos vamos con usted. Acá voy a conseguir novia por default, digamos. Por lo que sobre de Felipe lo agarra Agustín, esa sería básicamente la estrategia. Andréita, ¿cómo vienen esos billones? Va muy bien, le estamos dando la vuelta y ya estarían. Esta es una receta que sobre todo invita a usar la celda, que es una cosa que a veces dicen, bueno, le pongo en la sopa y ya está. Claro, no, se puede hacer con harina de quinoa, con la quinoa cocida como tal, si no quieren usar gluten, se puede hacer al horno, también hay muchas opciones, pero es una invitación a usar cosas distintas. Dos minutos y medio, ¿estamos bien de tiempo? Estamos muy bien, sí. Cuéntenme un poquito, ¿qué pasa, Dimitri? ¿Que le dé vuelta el pollo o qué? El pollo lo acabo de dar la vuelta. Perfecto, perfecto, salió un poquito de humo, pero no estaría nada complicado, aparentemente. Cuéntenme por qué eligió esta receta y qué tiene los buñuelos puntualmente, ¿cómo fue la mezcla? A ver, del pollo, ¿por qué lo elegí? Porque hay mil maneras de hacer pollo, que la salsa, que no sé qué, y el rato que estamos haciendo algo en casa, rápido, queremos algo rápido. Entonces la invitación es a usar cúrcuma, por ejemplo, que son, o el merken, que son especies diferentes, la cúrcuma es milagrosa, es una especie, es medicinal, de hecho ayuda para muchas cosas, para la artritis, para el estómago, hay muchas propiedades medicinales que tiene la cúrcuma. Entonces usar elementos básicos, la cocina no necesita hacer mil cosas complicadas, sino buenos elementos y en buenas proporciones y ya está. Claro que dice, a veces no hay que complicarse demasiado, sino de saber combinar. A veces no es una receta súper complicada, ¿sabes cuándo la vas a hacer? Nunca. Nunca, nunca. Y esto fue fácil, ¿eh? Sí, ya está. De verdad que hizo todo en vivo eso, hay que remarcarlo. ¿Y por qué hizo acá una ensalada? Sí, unos pinchos de caprese, sería, ¿no? Son unos pinchos de caprese. ¿Qué pasa cuando haces mucha ensalada y las sazonas? Se queda la ensalada y de un día al otro ya nadie se la comió. Exacto. Entonces los pinchos de una manera distinta y los pinchos puedes poner zanahoria, puedes poner diferentes cosas, pero yo lo hago así para que se vea vistoso. Los caprese siempre le gusta a todo el mundo y va a ser una invitación a comer la ensalada, ¿no? Y este cariño lo pone también en su casa, por eso es que... Todos los días, lo puede decir mi marido. Vamos a ver con el marido telefónicamente, ¿se puede? A ver qué opina. Sí, sí, tal cual. Porque nosotros estamos escuchando una campana, no sea cosa que el marido tenga otra cosa para contar, ¿no? No, no, te lo puedo asegurar. André, 40 segundos. Pero aparte lo tengo entrenado, obviamente, ¿sí? André, 40 segundos, yo le diría que empiece a emplatar. Perfecto, solamente voy a sacar papel. Sí, pero apure, todo lo que haga, hágalo rapidísimo, porque tenemos muy poco tiempo. Ok. 30 segundos, nada más quedan. Ah, a ver. Ah, vio como uno le da confianza al reloj y de pronto se termina el tiempo rapidísimo. Vamos, vamos, vamos. Perfecto, 19 segundos. Ok, esto me ayudan a apagarlo, perdón. Ya no se preocupen por apagarlo, se ocupa a Emita eso. Ok. Ya, tranquila. Perfecto. Y esto sería... 10 segundos, 9, 8, 7, 6. ¿Falta algún condimento o algo? No, esto lo limpiaría como para dejar bien el enlatado. Llegó el reloj a su fin, Andréita. Perfecto. Coloca el plato en el centro de la mesa. Muy bien. La verdad me preocupó por un momento, pero lo tenía bastante... No, por... No, por...